Estaba la paloma blanca sentada en el verde limón. Pará. Con el pico cortaba la rama, con la rama cortaba la flor. Ay, 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 cuando veré tu amor. Me arrodillo a los pies de tu amante. ¿Conoces esa canción? Me levanto constante, constante. Dame una mano, dame la otra. Dame un besito sobre tu boca. ¿La conocen? No, ¿de dónde son? Pará, pará, pará. Yo soy Marce. ¿Tu nombre? ¿Por qué? Ayán. No, no, no. Bueno, saludos, chicas. Somos de fauna y silvestre. Flora y fauna. Bueno, de los Estados Unidos. A ver, Fabia, si me ayudá con el inglés. Bueno, tenemos que empezar a estudiar inglés, tomar algunos cursos. Y la otra decía, la farolera tropezó. No, tropezó. La farolera tropezó. Y en la calle se cayó. Y al pasar por un cartel, se enamoró de un coronel. Alce la barrera para que pase la farolera. Y en la puerta del sol, sube la escalera y encendió el farol. A la medianoche me puse a contar y todas las cuentas me salieron mal. Lo que hay que hacer por dos mangos. ¿Cómo están, amigos? Salimos a la calle. A todos. Ven para allá. A la gente. A ver cómo anda la gente. ¿Qué le preocupa a la gente? ¿Qué le preocupa al argentino? Bueno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Yo soy Marce. ¿Hay algún tema que le hiciera? Nada. No, no. Porque salimos... Gracias. Voy a llamar. ¿Hay gente que no quiere hablar? No, no, no. Hay gente que le preocupa temas vinculados con distintos temas distintos. Hoy vamos a salir con la gente a ver si le puedo darme una alegría. Porque la vida tiene que ser alegre. Buenas tardes. La vida tiene que ser dicharachera, chachera, chochera. Bueno, esto es así. Sí, estuve viendo muchos de estos. Me parece, lo digo de verdad, acá me parece una pavada estos cosos amarillos. Lo ve de cemento. Esto también, una pavada, apuesto. Una trampa. Los ciclistas se caen. Las motos, ve, mirá. Es plástico, muerde la moto. El auto no, porque tiene cuatro ruedas. No va a tener cien. Esto muerde la moto. Las bicicletas veo que se caen. ¿Para qué poner esto? ¿Qué necesidad de poner esto donde rompes el auto? La moto, ¿le ven sentido? Yo creo que tendría que tener una línea amarilla, como hay ahí, ¿ves? Poner eso. Y todas las bicis caen, se lastiman. No es mejor. Ese de plástico del medio, ese que está ahí, es una trampa mortal. Siempre caen los motociclistas. Yo digo, cualquiera lo puede morder. A ver, el intendente querido, una franja amarilla bien pintada y no hace poner ese, parece, no sé, un tobogán. Lo tocas y te caes. Cualquiera que muerde eso. A ver, si nos ponemos y pensamos un poco, políticos. Vamos a continuar con el vídeo. ¿Se entendió? Dale. Estamos en la ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes, señores. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Saludamos a la policía. Y acá tenemos el subte, como lo puede ver. Mirá. El subte, que es donde vos viajás, te pones acá y te lleva a distintos puntos. ¿De dónde? De la ciudad de Buenos Aires. El señor acá, no sé con quién estará hablando, pero bueno, esto es así. Vamos a ver con qué nos encontramos, ¿eh? Vení conmigo, vení conmigo, vení, vení, vení. Gente, ¿qué opina? A ver, señor, ¿qué opina de la nueva nafta de verduras de lechuga de acea? El nuevo combustible del futuro. ¡Hola! ¿Qué opina de la nueva nafta vegetal? ¿Pero cómo lo ve? ¿Tiene auto usted? ¿Quién le pone súper o común, señor? Común, 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 común. Bueno, gracias. Vamos a seguir consultándole a la gente de lo que acontece en la ciudad de Buenos Aires. A todo el mundo tenemos que tratar de la gente, si sabe, el nuevo combustible. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Chicos, ¿qué opinan de la nueva nafta? Infinia de verduras, va a ser de acelga, lechuga y tomate, procesada. Esta vegetal, porque el mundo está cambiando. ¿Cómo ves la nueva nafta del futuro? Infinia de lechuga. Como te lo digo, literal, de la tierra. ¿Nafta de lechuga? ¿De lechuga? De lechuga, sí, suena gracioso. Mira, no lo había escuchado, nosotros somos de Chile. De Chile, no hay nafta allá. ¿Todos chilenos? No, no, nosotros dos. ¿Argentinos? No, no, yo es el que soy de acá. ¿Argentino, vos? Chileno. Chileno, bueno, un saludo a Chile, país, acá, limítrofe con Argentina. ¿Cuánto hace que están en Argentina? Hace una semana. Una semana los dos. Che, ¿cuánto tiempo se quedan? Hasta mañana. La verdad, ¿quién es el presidente Bachelet de Chile? ¿Quién es? No, ya no estaba hasta Gabriel Boric. Boric, ¿es bueno o malo? Y quien le votó le gusta y quien no le votó no le gusta. Hay inflación, vamos a la yugula. ¿Hay inflación? Sí. Hay inflación. Hay gente que duerme en la calle, digamos la verdad. Sí, sí. Hay gente, hay hambre, digamos la verdad. Hay hambre, hay miseria, digamos la verdad. Sí. Hay, gracias, nos vamos, dale. Gracias. Me gusta porque acá no editamos, me caracteriza. Hablamos con Estados Unidos, ahora hablamos con Chile. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿eh? Buenas tardes, señora. Hablamos con todo el mundo, hablamos con todo el mundo. Y así nomás, ¿viste? De todos lados, es así la cosa. Lo que es no editar, solamente pausa con la rayita así. Mirá, ¿entendió? Es pausa. Yo me caracterizo por no editar. Chicos, a ver. Chicos, ¿qué opinan de las nuevas vitaminas de tomate para el dolor de cabeza? No, 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 no opina nada. Bueno, seguimos, seguimos acá. Va a ser un vídeo corto, un vídeo corto. Y a ver con qué podemos llegar a encontrarnos. Vamos a preguntar acá los libros que lee la gente. Quiero que te diviertas, porque la cultura nunca está de más. Lo dijo Jean-Claude Van Damme. Leer, leer porque endurece las patas. ¿Qué tal? Buenas tardes, somos de National Geographic. ¿Qué les gusta leer? Buenas. De National Geographic. ¿Qué les gusta leer? Mariana Enríquez. Es una poeta, digo. ¿Qué hace? Escritora. Novela, bueno, más o menos por ahí. Y a vos que te gustan las filosofías. Yo la verdad que no leo mucho. No lees mucho, preferís internet. ¿Audiolibros? ¿Va el audiolibro? El audiolibro va, va podcast. ¿Perdón? Escucho mucho podcast. Bueno, gracias, chicas, gracias de verdad. Porque le vamos a preguntar al librero acá. Mirá la máquina de escribir muy antigua, hicimos. ¿Qué es lo que más se vende? Esto, metías aquel papel, la pentión, mirá. Hola, ¿sos de acá? ¿Cómo te va? No. ¿No? ¿Queremos preguntarle? No hay mucha. Bueno, se ve que anda por ahí. No sé, porque por ahí está en el baño, ¿no? A ver, bueno, seguimos. ¿Qué le gusta leer, chicos? ¿Podemos saber, campeón, que te gusta leer? Si no te enojas. Filosofía. Bien, me encanta. Descartes, Hegel, Nietzsche, para mí, Lech, re loco. ¿Quién te gusta, campeón? Sócrates, genio total. Sócrates, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué queda? ¿Eh? ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Y qué te apasiona la filosofía? La filosofía, sí, me gusta. El cómo y el por qué. Ahora te digo algo para cerrar. ¿Qué opinas de Dios? Escuchemos. Es lo absoluto. El todo. El todo. ¿Tenés un acento de dónde? Chileno. Chileno. ¿Cuántos estás en Argentina? 45 años. ¡Ah, la pucha! ¿Y vas a Chile o no? Sí, regularmente voy a Chile. Mirá qué lindo. Bueno, saludo a Chile. Muchas gracias. Gracias, Chile. El absoluto, Dios, el todo. El universo, ¿está en expansión o se va expandiendo, digo? No. No creo. ¿El tiempo existe, digo? Existe el tiempo. Existe el reloj, el reloj. Sí. ¿Te acordás que lo dijo Shakira con Piqué? Cambiaste un Rolex por un Casio. ¿Es verdad? Posiblemente. Bueno, dale que seguimos. Gracias. Gracias. Chau, chicas. Gracias. Feliz Navidad. Porque por ahí nos vemos para Navidad. Esto es así. Vamos a cerrar el vídeo, chicos. Vamos a cerrar el vídeo. Le vamos a preguntar. Señora, baja la carne en Argentina. ¿Qué opina que el kilo de cuadril va a costar 1.500 pesos? Dame tres. ¿Tres? No, tres qué. Porque las vacas... No, no, no. Las nuevas vacas de ahora, ¿a qué se van a alimentar? A selga, señora. Ah, bueno. ¿Cómo lo ve? ¿Le gusta el kilo de cuadril a 1.500 pesos? Y sí, va a estar más. Va a bajar el boleto del colectivo. Vio que la tarjeta sube, se llama sube. Ahora le vamos a cambiar el nombre. Baja. Gracias. Por lo menos le hicimos reír. Gracias. Tendría que ser más peor el perro. El perro, no sé. A ver, vení, vení, vení. Señora, para cerrar, ¿cómo le va? Buenas tardes. Salió un nuevo alimento para perros que se llama Alimento de Gatos. Con gusto a gato. ¿Está de acuerdo? ¿Lo va a comprar? No, bueno. Che, nos vemos en el próximo video. Esto, esto yo no sé. Alimento para perros con gusto a gato. Pará. Y ahora viene el nuevo alimento para gatos. Gusto a ratón. Nos vemos en el próximo video. Dale, 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 dale. Wow. Che, así, ¿no? Están buenas las ideas mías. Somos súper creativos. A ver, espera, espera. Che. Disculpame, capo. ¿Está en oferta? Porque veo muchos de estos. Muchos de estos. Muchos de estos. Vuelve uno. Entonces, la gente va a poner en la boca. No, no. Vuelve uno. Vuelve uno. Vuelve uno. Gracias.